Más casos de violencia Muertes, atracos, agresiones y abusos en varias ciudades Acciones, planes y leyes que no dan la respuesta que espera la ciudadanía Vecinos se sienten desprotegidos Mi hermano ha muerto, hoy día ha muerto a una de la tarde, ha muerto por falta de espacio Colapso en el hospital de clínicas No solo faltan camas e insumos, ahora hasta hay que ganar ficha para las sillas Bomberos prestan sus camillas para la atención a los pacientes Y esperamos que el alcalde Revilla responda pues a esta extensión de la mano que le hemos hecho Apoyo para Revilla Unidad Demócrata reúne a su cúpula en La Paz Definen nuevos planes para el trabajo legislativo que arranca en enero Anuncian respaldo político a la candidatura de Luis Revilla Ampliación alguna, debido, vuelvo a reiterar, a los plazos técnicos que se requieren Para contar con un padrón electoral consolidado Aprueban primera etapa del calendario Avanza la organización de las elecciones Preven que más de la mitad de los 137 millones de bolivianos servirán para pagar la impresión de papeletas Si bien durante algunos años Bolivia empezó a importar GLP y gasolina Este problema se ha visto solucionado con las plantas de Río Grande y Gran Chac Subsidio disminuido a la mitad El presupuesto general del estado prevé 620 millones de bolivianos para carburantes En el 2013 superaba los mil millones de dólares El subsidio al GLP sería cero Y refiere que se habían sustraído dos televisores Y aparentemente dos mil dólares más Robo a plena luz del día Antisociales ingresan a un domicilio de la zona de Chachicala Se llevaron dos mil dólares y televisores Vecinos alertaron a la policía Habían dejado en la puerta otros objetos de valor Bolivia tiene el 7.9% de inversión en educación Entre los que más invierten en educación El Ministerio de Educación celebra el informe del Banco Mundial respecto a las políticas educativas Según los datos, en Latinoamérica ocupamos el segundo lugar Las labores educativas terminan el 30 de noviembre en todo el territorio boliviano Clases hasta el 30 de noviembre Algunos colegios terminarán antes dependiendo de su avance Algunas promociones ya podrán hacer sus fiestas de graduación desde el 28 El avance de los trastornos alimenticios La bulimia y anorexia afecta un 6% de los jóvenes bolivianos El mayor índice se presenta en mujeres Santa Cruz, Tarija y La Paz concentran la mayor parte Bienvenidos a Notivision ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!